1967 50 años después de la fundación del club en esos años para coronarte campeón el criterio para conseguirlo era ganar la mayor cantidad de puntos posibles el campeonato estaba reñido entre el toluca y el américa y fue hasta la última jornada de la temporada donde se definiría el campeón el 19 de febrero de 1967 tras un retraso de 35 minutos gracias a una invasión de campo los diablos vencieron a necaxa 2 a 0 mientras que las águilas empataron su encuentro en su cancha contra nuevo león dándole así cuatro puntos de ventaja y la primera estrella al conjunto mexiquense el equipo ganó 17 partidos empató 7 y perdió únicamente 6 obteniendo en el camino 41 puntos 48 goles a favor y 24 goles en contra hay que recalcar que nuestro delantero el brasileño a maury epaminondas se coronó campeón goleador con 21 tantos dándole casi la mitad de los goles anotados al equipo todos los siglos son este presente y conocer la historia del diablo es honrar sus logros